¡Aaaaaaah! A indiv更 sala no puedo participar ¡Salte beicias sobre todo! ¡Ay diagnosis droga! ¡Ayńst Kapia! ¡A Sekirak! ¡Y súpernięty el líder del sistema! ¡Saldrisa en cuadra solo! ¡Ganvirian! ¡Ayrafta anche tu preaching para la scuola! Es 준비 de夏! ¡Ay humanity! ¡Mi vendita al solos? Contigo hasta el final La desidia que te invadirá La desidia que te invadirá Tienda un poquito más, no seas tan criminal Es mejor trabajar, no olvides a los demás ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Capitaliza y autoritario Estamos aficiados, vamos a respirar O sea que no ¡De libertad! ¡Con todo eso no podemos gritar! ¡Crito botellazos en la oscuridad! ¡Si no puedes ver! ¡Abre tu voz! ¡Date cuenta, está rodeado de mentiras! ¡Solo la verdad es tu libertad! ¡Que haremos una sociedad más justa! ¡Ay, ay, ay! ¡Sin clases sociales, ni privatizaciones! ¡Ni ricos, ni pobres, ni especulaciones! ¡Idate cuenta, está rodeado de mentiras! No puedes salir Atrapado Atrapado Atrapados Una salda Sin poder pensar Atrapado Atrapado Reñas entre todos Sin poder volcar Atrapado 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 Tu vida vale mal Que te entierro toda la reja Dos Uno Cero No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El banco central devalúa la moneda Cada vez que tiene y cada vez que suele Llegando la falta, la liquidez nos tiene Nuestra liquidez la tiene en su bolsillo Esta devaluación es infinita Esta devaluación es infinita Como cuando la reserva de nuestra nación Mientras sin medida los índices se soplan Sin tener un plan económico ¿Qué le importa a ellos? No vayamos a la ruina Esta devaluación es infinita Pasan los días y el dolor continúa Su fatal acento y nuestro endeudamiento Necesitamos un plan de emergencia con urgencia Si no hay poco tiempo, hipotecados estaremos Esta devaluación es infinita Esta devaluación es infinita Si aporta la solución no vienes el problema Ni una sola pista, ni una otra idea Problema, no problema Tu serás roba, estallás El encante está matando Sin saber crecer con tu vida Demasiados problemas para ti Sin poder pensar en las cosas Importantes de verdad Y que son muchas Sin solversas en nada Si aporta la solución no vienes el problema Ni una sola pista, ni una puta idea Pobreza Pobreza, esto sí que es el problema Sin tener para comer Muriendo de hambre ¿Qué vamos a hacer? Y tú crees tener muchos problemas Imagínate al mundo lleno de ellos Y tú, quejándote de cosas, de absurdas Y a joder a otros con tus idiocentes Ammonía, oscuridad, vuelta Causando daños cada vez más He caído, inundado yo Ay, de dónde no puedo salir Y para de más de manera Ay, no tengo a nadie que encontrar Resentimiento Homicida Destrucciones Convocando olas de favor y dolor Permiso me acomodar Y que aturdido estoy Perdido sin tener Y en una cama sin tener Ojalá más yo hubiese estado aquí Ojalá más yo hubiese querido estar Ojalá más yo hubiese estado aquí Ojalá más yo hubiese querido estar Atención Y a la muerte El humano hace todo lo posible Por destruirte Por destruirte Así dijo Desenco sus guerras y armas letales Tienes al mundo destruido De los deliciados inocentes Son del crecedor en la humanidad Mucha parte a guerra fuerte Esa no es buena para libros Todo nuestro dinero Para sus almas Y para la educación dañada No colaborez con ellos No estaremos nunca a su servicio No estamos dispuestos a soportarlo Queremos un mundo sin guerra Mucha parte a guerra fuerte Mucha parte a guerra fuerte Esta no es buena para libros Si regresas vivo lo peor viene después Mucha parte a guerra fuerte Lucha entre países sin ningún motivo El Estado se engaña Solo por territorio Comienzan estos conflictos Siendo todos iguales Solo para estar Cada vez más desunidos Es una tropa estatal Esa amarita frontera Solo consiguen División mundial Es una tropa estatal Esa amarita frontera Solo consiguen División mundial Con la ardiente frontera No es lucha León Se engaña León El Estado se engaña León Esa amarita frontera No es lucha Gómez León Esa amarita frontera En la ardiente frontera ¿Puede? Esa amarita frontera Sólo consigue División mundial División mundial Con esta justifica Un maldito ejército Para salvaguardar Soberanía nacional, creando descontento, mentiras que no son del país del signo, que haremos desunidad. Es una propuesta tal, que San Marín está frontera, solo consigues división mundial. Es una propuesta tal, que San Marín está frontera, solo consigues división mundial. ¡Ay qué raro! ¡Totorrito! ¡Se están llevando! ¿Cuál destino? ¡Me están llamando! ¡Ver el destino! ¡Me han engañado! ¡Me han tratado! ¡Me estoy chistiendo! ¡Ya ni comida! ¡Me están tirando! ¡Todo oscuro! ¡Tremendios huecos! ¡Me están golpeando! ¡Olé, olé, 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 olé! Era una plaza con mucho ruido, más salida era todo el hierro, un suaje puesto llamado Torero. Mis opciones estaban en Olé, Torito. Me intentaba golpear Torero, más heridas me fueron hechas. Ya de en mi lomos, loco más sangre. Olé, 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 olé. En una vez a golpear Torero, cayó al pincha como un muñeco, pesa el sucio, al pin muerto, y muchos pensaban. ¡Asesino! ¡Suscríbete a mi cora, estaba cansada! ¡Suscríbete a algo de un indulto! ¡Vamos tarde a bien cansado, bien cansado, bien cansado! ¡Asesino! 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 Un sol mínimo, tú vas a ganar, mientras nosotros ganamos mucho más, sin hacer nada, sin trabajar más, cuando no es dotador, no te vamos a aguantar. No más injusticia laboral, no nos vamos a calar, que nos pisen más, no más injusticia laboral, no nos vamos a calar, que nos pisen más. Tres ocasiones sociales te recortarán Y tus vacaciones te van a negar Estas se acumularán y no se la ganarán Jamás No va a seguir dicha laboral No nos vamos a calar en los bíceps más No va a seguir dicha laboral No nos vamos a calar en los bíceps más Cuando llegue diciembre, es cuantos ya se harán Con el tratador, con quien toquearán El producto de tu tamaño Dicho que me ha generado Y tú, jodido, volviste a quedar No va a seguir dicha laboral No nos vamos a calar en los bíceps más No va a seguir dicha laboral No nos vamos a calar en los bíceps más No nos vamos a calar en los bíceps más Si tú quieres trabajar Tu empecito en tira Ya me se apoderá De tu interior Que no resistes más En tu lado a trabajar Tus órdenes ¿Qué más queda? Decir ¡Avalentas! Tus pensamientos Unidos quedarán No importa lo que sientes No puedes no peinar Solo obedece Reglas y vuestras cumplirás Tus órdenes ¿Qué más queda? Decir ¡Avalentas! El capital Se convertirá En tu ideal Y estando adentro A mañana y cobertar Solo valerá Para el inconsejo Por el poder Tus órdenes ¿Qué más queda? Decir ¡Avalentas! Delincuencia resatada Que te roba Y te pisa Caminando por las calles Provejido por más del... Del estado asesino Del estado asesino Del estado asesino ¡Aaah! Matan y arrebatan Sin resentimiento La vida de inocentes Que solo deseas Vivir en armonía ¡Vivir en armonía! ¡Vivir en armonía! ¡Aaah! Si la justicia La tomas por tu mano Te encadenan sin saber Y los delincuentes Siguen asesinando ¡Siguen asesinando! ¡Siguen asesinando! ¡Aaah! No hay gente que matan Y salen al otro día Si la justicia es uno de ellos Estarás preso de por vida ¡De por vida! ¡De por vida! Vives a la orilla de una estrella Maturado de miseria Que no te deja ni pensar Ya no importa lo que tengas Ni tampoco lo que obtengas Siempre estás conforme Con tu porquería Llamada miseria Atrévete a pensar Siempre estás conforme Con tu porquería Llamada miseria Atrévete a pensar No hay nada Ni por ti Ni por los demás Al lado de una suaca Tu vida llevarás Los gobiernos corruptos Me abusarán de ti Y el ser adjudicado Siempre serás tú Siempre estás conforme Con tu porquería Llamada miseria Atrévete a pensar Siempre estás conforme Con tu porquería Llamada miseria Atrévete a pensar No te quedes de brazo cruzado Comienza ya participar Si te lo propones De la miseria Tu salta Y la patada Te vamos a dar Siempre estás conforme Con tu porquería Llamada miseria Atrévete a pensar Siempre estás conforme Con tu porquería Llamada miseria Atrévete a pensar ¿Cómo le vas a soportar? ¿Qué te falta en realidad? ¿Qué te falta en realidad? ¿Qué te falta en ti? ¿Qué te falta en realidad? 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 Como una infederación para la autorización Autogallón como medio de producción Como medio de abrazado tiene que ver el control Los ejércitos duran la policía argentina Todos los queremos Siempre gusta el intervicio No bromas que serías Ni mucho menos que arranque la venta ¡Suscríbete al canal! 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 El sistema con sus drogas se quiere adivinar, pero no se debe adivinar. Para el Estado es mejor, un pueblo indígena, que el pueblo ha preparado. ¡Apartiano! 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 ¡Qué bien! La lengua es la chatada que te roba y te pita. Caminando por las calles, protegida por la ley, el Estado asesino. ¡El Estado asesino! ¡El Estado asesino! ¡Bataña y rebata! ¡Sin resentimiento! Caminando inocentes, que todos lo desean. ¡Vivir en armonía! ¡Vivir en armonía! ¡Sí! ¡La justicia! ¡La toman por tu mano! ¡La cadena sin saber! ¡Y los delincuentes siguen asesinando! ¡Siguen asesinando! ¡Siguen asesinando! ¡Aaah! ¡Oléjate que matan y salen al otro día! ¡La justicia duro de ellos estarán presos de por vida! ¡La por vida! ¡La por vida! ¡La por vida! ¡Aaah! ¡Qué bien! ¡Vivir en armonía! ¡Una cueca! ¡Saturada de misteria! ¡Ya no te dejan ni pensar! ¡Ya no importa lo que tengas ni tampoco lo que tengas! ¡Siempre está conforme con tu porquería! ¡Llama a la miseria! ¡Atrávese a pensar! ¡Siempre está conforme con tu porquería! ¡Llama a la miseria! ¡Atrávese a pensar! ¡No hagas nada ni por ti ni por los demás! ¡Al lado de una cueca tu vida llevarás! ¡Gobiernos corruptos que abusarán de ti! ¡Y el perjudicado siempre será tan! ¡Siempre está conforme con tu porquería! ¡Llama a la miseria! ¡Atrávese a pensar! ¡Siempre está conforme con tu porquería! ¡Llama a la miseria! ¡Atrávese a pensar! ¡No te quedes de pronto cruzado! ¡Llama a la miseria! ¡Atrávese a pensar! ¡Siempre está conforme con tu porquería! ¡Llama a la miseria! ¡Atrávese a pensar! ¡Siempre está conforme con tu porquería! ¡Siempre está conforme con tu porquería! ¡Llama a la miseria! ¡Atrávese a pensar! ¡Llama a la miseria! ¡Atrávese a pensar! ¡Llama a la miseria! ¡Gracias!